Este 25 de agosto se inaugurará la carretera Suyo-Capillani. Después de 25 años se concretiza el anhelo de toda una comunidad. Atrás quedaron las falsas promesas de anteriores gestiones. Nuestros hermanos y hermanas de la comunidad de Capillani ya no estarán incomunicados. No más caminos de herradura para transitar y trasladar sus productos. La decisión política del licenciado Manuel Seviescovich Álvarez de aperturar más caminos. También abre las esperanzas de niños, jóvenes y adultos que ahora podrán emprender nuevos proyectos junto a sus autoridades. Inauguraremos la carretera Suyo-Capillani. 25 de agosto del 2016 será un día histórico y memorable. Gestión 2015-2018 por un canchis digno y moderno.